Mi adorada Clementina Es descarado de tu parte que procedas en esta forma Con Antonio Aguilar y Marga López Cuando Alfredo quiere divorciarse de Clementina por ser extremadamente conservadora ella acude al retrato de su difunta abuela quien le ayudará a reconquistar a su marido Cine Nostalgia Vuelve a Vivir Vuelve a Vivir